El Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad ha iniciado un programa de señalización con miras a agilizar el tránsito, el cual se ve altamente afectado por las construcciones fuera de los parámetros de las leyes, en la que en su mayoría figuran centros médicos. Señores, la ciudad ha crecido lenta y paulatinamente y con ella trae consigo una serie de edificaciones bien intencionadas, pero que no se han desarrollado directamente proporcional con sus necesidades. San Francisco de Macorí tiene hoy una serie de centros asistenciales que precisamente son los que nos crean grandes taponamientos en la ciudad. Hemos tenido reuniones con algunos de ellos, otros han ido y nosotros, la última reunión que tuvimos fue con uno de los centros médicos más grandes, para no seguir mencionando el nombre de ellos, y cada uno de ellos están por hacer sus parqueos que les permitan desarrollar sus necesidades de aparcamiento, tanto para el personal como para los visitantes. Ustedes saben lo que han crecido aquí, los dos más grandes, han crecido en cantidad de médicos y en espacio físico, pero y las personas y los parqueos de ellos, las calles no pueden seguirsele dando a los centros asistenciales ni a los centros comerciales, las calles y las calzadas son para los comunitarios. Hoy acabamos de tener una reunión con los discapacitados, poca movilidad física, queremos devolverles la ciudad. Al ser los centros médicos las edificaciones que traen consigo más problemáticas, el Departamento de Planeamiento Urbano en esta ciudad se ha visto en la obligación de darle especial seguimiento. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.